Es el sillón pero lo miren con un equipón al amigo Esto es lo que son en Culiacán para RL Music El yuco ahora con grupo arriesgado Compa Ángel, deme tiempo, pariente Y él es el nueve pero sus tratos son clave en salud Para su gente como él no hay ninguna Porque ya saben que el viejo la puede Y la humildad siempre dice en el yuco Allá en el rancho le gusta mucho trabajar la tierra Él es muy serio y no es de problema Lo ven tranquilo y poquito se enreda Y por dos mayos se mete a la quema Y es sencillo pero lo miren con un equipón Con sus hermanos siempre están ellos Y si los huachos se meten al rancho en caliente Se mira que hace el jugón Nunca le falta la comunicación Y en la manada suben al tigrón Andan en uno, el yuco y su gente Y a todos buscan la solución Por el chapote siempre lo vieron pasear de morrillo Tiene buen porte, agarro, buen estilo Los grandes jefes lo miran sencillo Y aunque trae power no andas en los ruidos Cuando saludan siempre lo miran nomás en cortado Pero en campaña anda bien equipado A veces en la ciudad de los ranchos Porque la gente es directa del rato Y es sencillo pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre están ellos Y si los huachos se meten al rancho en caliente Se mira que hace el jugón Nunca le falta la comunicación Y en la manada suben al tigrón Andan en uno, el yuco y su gente Y a todos buscan la solución No hay problema que no arregle Te hablo en el puro grupo Arriesgado IRL Mésipariente Esa